Viajamos anoche, salimos las 21 de Jesús María, llegamos esta mañana a 8 y media. Acá descansamos un poco la mañana y después tuvimos un turno de entrenamiento al mediodía para movernos un poquito, sacarnos el viaje de encima. Fue un turnito de una hora, tranquilo. Después los jugadores, después de almorzar, fueron a descansar. En este momento ellos se encuentran merendando y nosotros con el resto del cuerpo técnico, no sé si se escucha ahí, pero estamos en el estadio haciendo el seguimiento a los otros dos equipos que están jugando en este cuadrangular, que son la Unión de Formosa y Pilar Volei. Están jugando en este momento, recién empieza el partido y nosotros estamos haciendo el seguimiento de ellos. Bueno, decirles a la gente de la 580 Deportiva que el equipo cordobés va a jugar frente a Bolívar a partir de las 21, Cristian. Sí, hoy el partido nuestro corre a partir de las 21. Y para mañana y pasado depende de resultados de los dos partidos, tanto este que se está jugando como del nuestro. Porque, bueno, el ganador de este partido juega con el perdedor del partido nuestro. Entonces es como que los rivales no están colocados todavía, todo depende de resultados. Bueno. Cristian, nosotros no tenemos el equipo completo todavía. Nos están faltando dos figuras que son titulares, como Luciano Zornetta, que está en este momento en Venezuela jugando el preolímpico con la selección argentina, y Simón Guerra, que está en el mismo torneo jugando para la selección de Chile. Cristian, ¿escuché que Zornetta está lesionado? En realidad, Zornetta tuvo una contractura importante en la espalda. Ha tenido como si fuese un dos pinzamiento de lugares distintos, para lo cual inmediatamente empezó con sesiones de fisioterapia y kinesiología para recuperar. Así que estamos tranquilos que para la semana que viene llega en buenas condiciones. Bueno, y por último, contame un poquito cómo está la preparación del equipo, ya con vistas al inicio de la Liga Argentina, que va a ser el 21 de noviembre, ¿no? Bueno, la preparación por suerte viene muy bien. Nosotros estamos en un momento donde el entrenamiento de la condición atlética es muy fuerte. Estamos entrenando la parte de pesas y los aeróbicos, todo eso que tiene que ver con la preparación física es muy fuerte, por lo cual la condición técnica todavía no está en su mejor momento, los jugadores están duros, pero este tipo de partidos y de torneos amistosos nos sirven como para ir planteando algunas otras cosas y poner en escena a nuestro equipo y ver qué podemos hacer, más allá de que estemos duros por la preparación física y como que también estemos incompletos. Pero, bueno, en toda época de pretemporada es importante sumar partidos de preparación y acá estamos sumando para eso. Bueno, Cristian, te dejamos que sigan viendo junto con el cuerpo técnico que sigas viendo el partido de la unión de Formosa frente a Pilar Volley y seguimos atentamente todo lo que tenga que ver con el equipo cordobés. Muchísima suerte en este cuadrangular, Cristian. Muchísimas gracias, Rubén, siempre por apoyar nuestro deporte. Chao, un abrazo. Un abrazo.